Y cuando son las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias, nos vamos a trasladar hasta la ciudad del Vaticano, hasta la Basílica de San Pedro, desde donde les vamos a transmitir la celebración de la Pasión del Señor, presidida por el Papa Benedicto XVI. Saludamos al Padre Esteban Munilla. Buenas tardes, Padre. Muy buenas tardes, Juan, y muy buenas tardes a todos los que os sumáis a esta retransmisión que Radio María os ofrece en este triduo sacro a través de nuestras ondas, a través de la FM, a través también de la TDT en todas las televisiones de España y también a través de la Red Mundial de Internet. Saludamos a los que nos escuchen en cualquier parte del mundo. A todos ellos, pues también les invitamos a que nos escriban al correo electrónico directo arroba radiomaria.es para así saber y saludar también a ellos, a la nación que nos sintoniza. Saludamos a los televidentes de Popular TV de Murcia que también se suman a esta retransmisión y nos van a poder acompañar. El resto saben que lo pueden ver esta celebración a través del ordenador en nuestra página web www.radiomaria.es Un servicio que ha incorporado Radio María para que estas preciosas celebraciones, esta liturgia exquisita del Vaticano la puedan no solamente seguir a través de la radio, sino poder apagar la radio y ver y escuchar a través de nuestra página web. El silencio va a ser característico en la celebración de hoy. Escuchamos, ya tenemos el sonido de la Basílica de San Pedro, pero no va a haber canto de entrada. Es la celebración de la pasión del Señor, la muerte del Señor. Por lo tanto, no va a haber, digamos, como en otras ceremonias, con el júbilo, por ejemplo, de las campanas y del canto, las trompetas que escuchábamos ayer, hoy será el silencio el que nos acompaña. Invitamos, como las grandes celebraciones y retransmisiones de Radio María, a que puedan participar, como están viviendo la Semana Santa. Entendemos que nos acompañan únicamente los enfermos, los impedidos, los que no pueden acudir a las catedrales o aquellos que lo vayan a hacer un poco más tarde. Pero, si tienen acceso a Internet, pueden escribir y dar su testimonio, breves comunicaciones a directo arroba radiomaria.es y también lo pueden hacer, si son usuarios de Facebook, en la página de Radio María España, Radio María España en Facebook, donde ya les hemos puesto un icono al Señor en la cruz, con María y con San Juan, invitándoles a que hagan ahí sus aportaciones. Juan, desde el control de sonido, nos irá leyendo los correos que llegan a directo, arroba radiomaria.es y también las aportaciones que vayan haciendo en el Facebook. Así, nos unimos todos, nos encontremos, estemos donde estemos, hermanados por la gran familia de Radio María y hoy presidida esta celebración por el Santo Padre. Todo un lujo que vamos a poder todos gozosamente participar. Es la muerte de Cristo y podemos hablar, sí, de gozo, porque sabemos que en este Viernes Santo con su sangre hemos sido redimidos y por lo tanto a todos nos tiene que llenar de esperanza, porque nuestras miserias, nuestros pecados han sido salvados, somos salvos, como dice San Pablo, en Cristo Jesús y por lo tanto el que podamos confesarnos, el que se nos perdone los pecados, todo ello está unido a este misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Es la Pascua. Se nos invita a nosotros también a morir hoy aquí con Cristo para resucitar mañana por la noche en la Vigilia Pascual a una nueva vida. Es un camino, el camino pascual que si lo hacemos en verdad, si lo hacemos pues con una entrega profunda al Señor verdadera, pues el Señor nos lo va a conceder. El Señor para esto ha venido, para esta hora, cuantas veces hemos escuchado en el Evangelio en estos días pasados el Señor esperando la hora. Bueno, pues esta es la hora que el Señor estaba preparando, esta es la hora de su entrega, esta es la hora a través de la cual a todos pues nos viene la vida. En su sangre, en sus llagas, en su pasión, nosotros hemos sido redimidos, tenemos esperanza. con ese precio el Señor pues nos ha salvado. Los que tengan acceso a las imágenes pueden ver también los planos que la realización vaticana nos ofrece de los detalles de esta preciosa basílica en la cual, como saben, se veneran los restos del apóstol San Pedro sobre los cuales su sucesor el Papa Benedicto XVI presidirá esta celebración. Recordamos que hoy no hay Eucaristía, no hay Misa, digamos así propiamente dicha, aunque sí se distribuirá la comunión al final de la celebración como explicábamos ayer. En el Jueves Santo se consagraba de manera suficiente para poder distribuir en la celebración de esta tarde la Sagrada Comunión. Es una manera de decir Cristo ha muerto, no hay Eucaristía, pero es verdad que Cristo se queda con nosotros y lo tenemos en el Tabernáculo, lo tenemos en el Sagrario, en esos monumentos que anoche acompañaban tantos y tantos fieles como nos invitaba el mismo Señor en la misma noche. Velad y orad para no caer en tentación. Pues desde ahí, desde esa ambientación litúrgica, nos introducimos en la celebración de la muerte del Señor, la pasión del Señor. Vamos a tener un primer momento, la celebración de la palabra, en la cual va a destacar la lectura de la pasión. Todos los años se lee el Evangelio de San Juan. La lectura de la pasión nos centra en esta jornada del Viernes Santo y después también habrá una oración especial, oración por los fieles de una manera más solemne para también concluir antes de la comunión con la adoración de la cruz. En silencio, un silencio muy respetuoso, el Santo Padre ya está entrando en la basílica, revestido, hoy los hábitos litúrgicos son el rojo, el rojo, la sangre de Cristo derramada para nuestra salvación. En este silencio, en el cual no estamos habituados, entra en esa pequeña plataforma que los mayordomos de la basílica vaticana llevan sobre ruedas y el Papa se acerca, hoy con una casulla, digamos, de las que popularmente se conocen como de guitarra, un poco más ampliada en los hombros y así se acerca al altar. Se escucha hasta el flash de las cámaras de fotos y muchos teléfonos móviles que intentan inmortalizar el recuerdo de la llegada del Santo Padre. Como las grandes ceremonias, le preceden dos cardenales que van a ejercer de diáconos, esa diaconía honorífica, aunque luego tengamos también diáconos de los que se están preparando para el sacerdocio, pero dos cardenales son los que le preceden al Papa con de almática de diácono, pero con mitra episcopal y ellos procesionan delante del Santo Padre camino del altar. Recordamos, no hay acto penitencial, la celebración de la muerte del Señor comienza con la oración colecta que hará el Papa para introducirnos en la liturgia de la palabra. veíamos a los tres diáconos que luego leerán la pasión llevando cada uno de ellos también en sus manos el leccionario. Hoy no es uno sino son tres libros con los cuales se leerá la pasión de nuestro Señor según San Juan. Son muchísimos los obispos y cardenales que con el traje coral estaban ya hace tiempo esperando en esta basílica la llegada del Santo Padre. El Papa bendice a todos los que a un lado o a otro están esperando. Se detiene al pie de la escalinata explicamos el Papa por su avanzada edad se pondrá de rodillas normalmente se postra el sacerdote rostro en tierra para orar antes de comenzar la celebración. Invitamos a todos los que nos seguís desde vuestras casas o lugares donde estéis que os pongáis de rodillas ahora como lo está haciendo también el Santo Padre nos ponemos todos de rodillas y es un momento en el cual hasta las luces de la Basílica Vaticana han bajado su luz es una manera de centrarnos en este Viernes Santo en oración en silencio así invita la liturgia de este Viernes Santo nos recogemos en nuestro interior y pedimos al Señor que nos conceda acompañarle en este Viernes Santo ser de esos discípulos que en Gesemaní compartieron su angustia que también a distancia porque también nosotros somos cobardes a distancia pero que sigamos también al Señor en esta celebración de la muerte del Señor el Señor nos conceda también como decíamos al comienzo morir morir a nuestros pecados morir a nuestra vida pasada que el Señor nos dé la gracia de una profunda conversión para resucitar mañana a la noche en la vigilia pascual a una nueva vida una nueva vida en Cristo en Cristo resucitado a un lado y a otro del Papa también oraban de rodillas los diáconos los cardenales que ejercen de diácono los maestros de ceremonia se ponen ya todos ellos en pie nosotros seguimos de rodillas hasta que el Papa haga la oración sobre las la oración colecta el pueblo de Dios de rodillas y el Papa la sede no la va a tener en el alto del presbiterio sobre la tumba de Pedro habitualmente ahí la tiene ya que no hay celebración eucarística el Papa se va a un lateral donde se le ha preparado una sede en la cual como en el rezo de las vísperas etcétera en la cual desde ahí preside la celebración de la pasión y accederá al presbiterio para la distribución de la comunión para el rezo del Padre Nuestro y distribución de la comunión ya tenemos al Papa en la sede ahora la oración colecta para el comienzo de esta celebración de la muerte del Señor oremos recuerda Señor que tu ternura y tu misericordia son eternas santifica a tus hijos y protégelos siempre pues Jesucristo tu hijo en favor nuestro instituyó por medio de tu sangre el misterio pascual por Jesucristo nuestro Señor nos ponemos todos en pie después de esta oración que nos introduce la celebración y empieza la liturgia de la palabra la primera lectura de este viernes santo estará tomada del profeta Isaías se va a hacer en italiano del libro del profeta Isaías lectura del libro de Isaías mirad mi siervo tendrá éxito subirá y crecerá mucho como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano así así asombrará a muchos pueblos ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inalarrable y contemplar algo inaudito iré davanti y se chiuderán la boca poiké vedrán un fatto mai a essi racontato e comprenderanno ciò que mai habibano dito quien creyó nuestro anuncio a quien se reveló el brazo del señor creció en su presencia como verte como raíz en tierra árida sin figura sin belleza lo vimos sin aspecto atrayente despreciado y evitado de los hombres como hombre de dolores acostumbrado a los sufrimientos ante el cual se ocultan los rostros despreciado y desestimado él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores nosotros lo estimamos leproso herido de dios y humillado pero él fue traspasado por nuestras rebeliones triturado por nuestros crímenes el castigo el castigo que nos da salveza se ha batido sobre él nuestro castigo saludable cayó sobre él sus cicatrices nos curaron todos erábamos perdidos como un greggio todos erábamos como ovejas cada uno siguiendo su camino y el señor y el señor cargó sobre él todos nuestros crímenes maltratado se lasó humillare maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca como cordero llevado al matadero como oveja ante el esquilador enmudecía y no abría la boca sin defensa sin justicia se lo llevaron quien meditó en su destino lo arrancaron de la tierra de los vivos por los pecados de mi pueblo lo hirieron le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca el señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación verá su descendencia prolongará sus años lo que el señor quiere prosperará por su mano por su íntimo tormento verá la luz por los trabajos de su alma verá la luz el justo se saciará de conocimiento mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores él tomó el pecado el pecado de muchos e intercedió por los pecadores palabra de dios te alabamos señor saludamos también nos comunican que se ha unido radio maría de panamá y radio maría de uruguay para ellos también toda nuestra bienvenida y una feliz semana santa trido pascual para todos los oyentes el coro canta con el salmo 101 escucha señor mi oración llene mi grito hasta ti escucha señor mi oración llegue mi grito hasta ti chau chau ¡Gracias por ver el video! 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 y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo. —¿A quién buscáis? —le contestaron. —A Jesús el Nazareno. —Les dijo Jesús. —Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les pregunto otra vez. —¿Qué? —¿A quién buscáis? —Ellos dijeron. —A Jesús el Nazareno. —A Jesús el Nazareno. —Os he dicho que soy yo. —Si me buscáis a mí, dejad marchar a éstos. —Y así se cumplió lo que había dicho. —No he perdido a ninguno de los que me diste. —Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. —Dijo entonces Jesús a Pedro. —Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre no lo voy a beber. La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás. —Porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedó fuera, junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro. —¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo— —No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos, de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó. Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. —¿Por qué me interrogáis a mí? Interrogad a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. —Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciéndolo. —¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió. —Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces, Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron, —¿No eres tú también de sus discípulos? No eres tú también de sus discípulos. No eres tú también de sus discípulos. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo, ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo, ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron, Si éste no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo, Lleváoslo vosotros y juzgarlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron, No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así, se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio. Llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos. Y les dijo, Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. y salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Lleváoslo vosotros y crucificadlo porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato le dijo, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo pero los judíos gritaban Si sueltas a ese no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato Pilato entonces al oír estas palabras sacó afuera sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal en el sitio que llaman el enlosado en hebreo Gábata era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía y dijo Pilato a los judíos Aquí tenéis a vuestro rey Ellos gritaron Fuera fuera crucifícalo Pilato les dijo A vuestro rey voy a crucificar contestaron los sumos sacerdotes No tenemos más rey que el César entonces se lo entregó para que lo crucificaran tomaron a Jesús y él cargando con la cruz salió al sitio llamado de la calavera que en hebreo se dice Golgota donde lo crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado y en medio Jesús y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz en él estaba escrito Jesús el Nazareno el rey de los judíos leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo latín y griego entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato no escribas el rey de los judíos sino este ha dicho yo soy el rey de los judíos Pilato les contestó lo escrito escrito está los soldados cuando crucificaron a Jesús cogieron su ropa haciendo cuatro partes una para cada soldado y apartaron la túnica era una túnica sin costura tejida toda de una pieza de arriba a abajo y se dijeron no la rasguemos sino echemos a suerte a ver quien le toca así se cumplió la escritura se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica esto hicieron los soldados junto a la cruz de Jesús estaban su madre la hermana de su madre María la de Cleofás y María la Magdalena Jesús al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería dijo a su madre Mujer ahí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa después de esto sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed había allí un jarro lleno de vinagre y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo se la acercaron a la boca Jesús cuando tomó el vinagre dijo está cumplido e inclinando la cabeza entregó el espíritu se hace silencio en la basílica todos se ponen de rodillas tras este momento en el cual se ha anunciado la muerte de Cristo el santo padre también de rodillas apoyado en un reclinatorio una silla ora también les decíamos que el silencio es una de las características de este viernes santo muere Cristo y se hace el silencio es la oscuridad como el caos hasta que venga el nuevo día hasta que Cristo resucite se ponen en pie los judíos entonces como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado porque aquel sábado era un día solemne pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran fueron los soldados le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él pero al llegar a Jesús viendo que ya había muerto no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que también vosotros creáis esto ocurrió para que se cumpliera la escritura no le quebrarán un hueso y en otro lugar la escritura dice mirarán al que atravesaron después de esto José de Arimatea que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato lo autorizó él fue entonces y se llevó el cuerpo llegó también Nicodemo el que había ido a verlo de noche y trajo unas cien libras de una mixtura de milra y aloe tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas según se acostumbra a enterrar entre los judíos había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca pusieron allí a Jesús palabra del Señor palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús se ha proclamado este evangelio viernes santo es la pasión según San Juan con toda solemnidad como han podido escuchar canto íntegro del evangelio y a continuación viene la homilía como saben los viernes el viernes santo el papa no predica es el predicador oficial digamos así de la santa sede el padre de la casa pontificia el padre Raniero canta a la mesa en estos momentos con su hábito de capuchino acompañado por un maestro de ceremonias se acerca seguramente pues ahora la venia al santo padre para pedirle permiso para la predicación y él es el encargado de dar la humilía hoy escucharemos a la noche al papa en el vía crucis pero en el coliseo pero ahora el papa le ha hecho la venia y va hacia el micrófono nos va a ayudar en la traducción nuestro compañero Antonio Antonio Moresco que nos va a ayudar también pues para que comprendamos bien las preciosas homilías del padre canta a la mesa alcuni padres de la chiesa han racchiuso en una imagen l'intero mistero de la redención imagina que nos va a dar la chiesa que nos va a dar la chiesa que nos va a dar la chiesa el vincitore pero si va a dar la chiesa más allá de más supone que el vincitore no haya ningún necesito por sí del premio que ha conquistado pero si va a dar la chiesa pero si va a dar la chiesa sino que deseea otra cosa y considera el premio del suyo combate y considera como premio del suyo combate la coronación del amigo quell'uomo no otterrá forse la corona en ese caso este hombre no tendrá quizás la corona cierto que la tendrá así decían estos padres ayer entre Cristo él en la cruz ha vencido al antiguo avversario tirano las nuestras espadas exclama San Juan Crisóstomo no son insangrinate no son de sangre no son las casas de sangre no hemos visto una batalla y sin embargo obtenemos una victoria es nuestra la corona y por qué siamo stati anche noi a vincere imitamos lo que hacen los soldados en estos casos con voces de goya exaltamos la victoria exaltamos la victoria y disfrutemos entonemos himnos al Señor de alegría no se puede explicar Santo Padre queridos hermanos y hermanas de modo más simple el sentido de la liturgia que estamos celebrando pero esto es una imagen la representación de una realidad del pasado es una imagen una representación de una realidad del pasado o es una verdad todas las cosas nosotros nosotros creemos con fe ciertísima que Cristo ha muerto por nosotros por nuestros pecados una sola sabemos perfectamente que él ha muerto de una sola vez y todavía hay una solemnidad periódica de por su muerte la veridad histórica y la solennidad litúrgica no son tra loro en contraste y la litúrgica están en contraste puesto que la segunda y la primera la historia sea la única cosa vera y yo infarto proseguro el estimo que la historia afirma ser avvenuto en la realidad una sola volta y esto una sola vez y sin embargo la solennidad nos lleva a celebrar esto en el corazón de los fieles la liturgia esto ha precisado el senso que la parola la chiesa cattolica da en esta afirmación usando el verbo representar usando el verbo representar esto es volver a presentar a ser nuevamente presente algo que ha sucedido hay una diferencia entre esta representación litúrgica de la muerte de Cristo y la por ejemplo de Julio Cesare en la tragedia homónima de Shakespeare que con la representación de la muerte de Julio César en la hora de la muerte de Shakespeare Cristo sí porque es risorto y el solito lo dice porque ha resucitado yo era morto pero ahora vivo para siempre estoy muerto y ahora vivo para siempre dobbiamo estar atentos en este día visitando los sepulcros o participando a las procesiones del Cristo muerto recordar el memorial litúrgico algunos autores dicen que el evento más verdadero de todos los que ha habido que han ocurrido en otras palabras no se le chiede esto cambia todo esto cambia todo si Giuda si Pilato si la folla si el Cireneo si Giovanni o si María no se puede estar neutral no se puede estar la de Pilato que se lava las manos o la de la la folla que estaba da lontano a guardar o la gente que estaba lejos mirando se tornando a casa esta sera qualcuno ci chiedesse da dove vieni dove sei stato oggi pomeriggio potremmo rispondere almeno nel nostro cuore sul Calvario ma tutto questo venerabili Padre e Fratelli non avviene automaticamente solo perché abbiamo partecipato a questa liturgia si tratta diceva Agostino di accogliere il significato del mistero e questo avviene mediante la fede in un'omelia del IV secolo il Vescovo pronunciava queste parole straordinariamente moderne si direbbe quasi esistenzialiste per ogni uomo diceva il principio della vita è quello a partire dal quale Cristo è stato immolato per lui ma Cristo è immolato per lui nel momento in cui egli riconosce la grazia e diventa cosciente della vita procurata da quell'immolazione questo è avvenuto sacramentalmente nel Battesimo ma deve avvenire di nuovo nella vita continuamente magari una volta in un modo particolare dobbiamo prima di morire fare un colpo di audacia quasi un colpo di mano appropiarci della vittoria di Cristo l'appropriazione indebita è una cosa purtroppo nella società in cui viviamo molto frequente con Gesù essa non solo non è proibita ma è incoraggiata lui ci indica a proposizione indebita vuol dire che non ci è dovuta che non l'abbiamo meritata che è gratuito ma andiamo sul sicuro ascoltiamo un dottore della chiesa io scrivo a San Bernardo quello che non posso tenere da me stesso me lo ha proprio e lui usa una parola più forte dice lo usurpo una parola più forte dice lo usurpo confiducia dal costato trafitto del Signore perché è pieno di misericordia mio merito perciò è la misericordia di Dio non sono certamente povero di meriti finché lui sarà ricco di misericordia che se le misericordie del Signore sono molte come dice il Salmo io pure abbonderò di meriti e che è della mia giustizia personale o Signore mi ricorderò soltanto della Tua giustizia infatti essa è anche mia poiché tu sei per me giustizia da parte di Dio forse che questo modo di concepire la vita cristiana e la santità rese San Bernardo meno zelante delle buone opere meno impegnato nell'acquisto delle virtù o forse trascurava di mortificare il suo corpo e di ridurlo in schiavitù l'Apostolo Paolo che prima di tutto aveva fatto di questa appropriazione della giustizia di Cristo e del suo messaggio io scriveva ai filippesi che considero tutte le cose come spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in lui non con una mia giustizia derivante dalla legge ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo a Roma come purtroppo in ogni grande città ci sono tanti senza tetto c'è un nome per essi in quasi tutte le lingue sono homeless o clochial mendigos e diciamo barboni in Italia persone umane che non posseggono che i pochi stracci che portano addosso e qualche oggetto che si portano dietro in borse di plastica e che llevan cose in bolse di plastica e qualche altra cosa un giorno si diffonde questa voce in via Condotti e a Roma tutti sanno cosa rappresenta via Condotti c'è la proprietaria di una boutique di lusso che per qualche sconosciuta ragione non si sa se per generosità o per interesse invita tutti i barboni della stazione Termini a venire nel suo negozio invita a deporre uno stracci sport a farsi una bella doccia e a darse una buona doccia e a vestirsi gratis tutti dicono in cuor loro a questo punto questa è una favola non succede mai bellissimo ma quello che non succede mai venerabili padri e fratelli tra gli uomini tra di loro è quello che può succedere ogni giorno tra gli uomini e Dio perché davanti a lui e da lui siamo noi è quello che avviene in una bella conversione pasquale deponi tutti i tracci sporchi peccati ricevi il bagno della misericordia che anzi è se indice in séia rivestito delle vesti della salvezza ha morto con il mando della giustizia successa al pubblicano lui andò un giorno nel tempio disse semplicemente oh Dio abbi pietà di me peccatore ma lo disse con una tale convinzione con una tale sincerità del cuore che dice Gesù tornò a casa giustificato e lo ha fatto innocente tra i personaggi della passione con i quali possiamo identificarsi mi accorgo venerabili vari fratelli che ho lasciato di nominarne uno che più di tutti aspetta chi ne segue l'esempio il buon ladrone il buon ladrone fa una completa confessione di peccato dice al suo compagno che insulta Gesù neanche tu hai timore di Dio che sei condannato alla stessa pena noi giustamente perché riceviamo il giusto per le nostre azioni e lui invece non ha fatto nulla di male il buon ladrone si mostra qui un eccellente teologo solo Dio infatti se soffre soffre assolutamente da innocente ogni altro essere che soffre deve dire come il buon ladrone lui giustamente io giustamente anche se non sono responsabile della cosa di cui mi si accusa non sono mai del tutto innocente solo Dio è innocente ed è per questo che è così misterioso e così sagrado quanti atroci delitti rimasti impuniti negli ultimi tempi quanti casi risolti anche nella nostra Italia il buon ladrone lancia un appello ai responsabili in questo Venerdì Santo fate come me venite allo scoperto confessate la vostra culpa sperimenterete anche voi la gioia che provai io quando sentirei la parola di Gesù oggi sarai con me in paradiso quanti lei confessi possono confermare che è stato così davvero per loro che sono passati dall'inferno al paradiso il giorno che hanno avuto il coraggio di pentirsi e confessare nel momento non ho conosciuto qualcuno anch'io il paradiso promesso è la pace della coscienza la possibilità di guardarsi nello specchio di guardare i propri figli senza doversi disprezzare non portate con voi nella tomba il vostro segreto vi procurerebbe una condanna ben più temibile di quella umana il nostro popolo italiano non è spietato con chi ha sbagliato ma riconosce il male fatto sinceramente non solo per qualche caso in ogni caso il momento dell'espiazione diventerebbe più breve Dio perdona molte cose per un'opera buona dice Lucia all'innominato nei promessi sposa a più dobbiamo dire Dio perdona molti peccati per un atto di pentimento lo ha promesso solennemente il profe di Isaia e si è realizzato in Cristo anche se i vostri peccati fossero come scarlatto diventeranno bianchi come la neve anche se fossero russi come polpula diventeranno come lana riprendiamo ora venerabili padri e fratelli a fare quello che abbiamo sentito all'inizio è il nostro compito in questi giorni con busi di gioia esaltiamo la vittoria della croce e vediamo inni di lode al Signore e cantiamo la liturgia della domenica delle palme della messa crismale ieri diciamo o redemto sulle carmen temet concinenzio o tu o nostro redentore acogli il canto acogli il canto che le diamo a te in questi giorni che le diamo a te in questi giorni grazie a te del padre del padre Raniero del canto del canto della mesa il predicatore della casa pontificia agradecemos Antonio Moresco moltissimo este esforzo di traduzirnos per entender questa bellissima homilia che este padre predicatore este capucino nos ha regalato en este viernes santo para reflexionar en torno a lo que hoy la iglesia celebra e para estimularnos como el lo ha también así motivado nuestro acercamiento al señor el que seamos salvados el que nos dejemos como nos decía purificar por la sangre del cordero inmaculado el que se entrega con esa bellissima imagen también que utilizaba como si alguien viniera y seguro que no nos lo creíamos nadie a todos los pobres de Termini de esa famosa estación de Roma pudieran pasar a limpiarse a un hotel y todos a las tiendas a recibir las ropas limpias nuevas quería decir así también el predicador pues que eso es lo que cristo hace con nosotros el viernes santo nos regala por pura gracia increíble como el ejemplo anterior que le ha puesto increíble el que dios así en su misericordia nos permita renacer de nuevo ser limpios ser salvos cristo olvida nuestros pecados y para nuestra salvación se entrega en la cruz vamos a pedir vamos a orar para que esto sea así y lo va a hacer la iglesia hoy de una manera solemne no vamos a pedir por cualquier cosa hoy las pequeñeces se dejan se esconden para pedir por las grandes cosas la oración de los fieles de este día es de una manera pues digamos más especial hay unas peticiones ya oficiales que las va a ir introduciendo un diácono el diácono nos invita oremos por la iglesia santa de dios oremos hermanos por la iglesia santa de dios para que el señor le dé la paz la mantenga en la unidad la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de dios padre todopoderoso se hará un momento de silencio después de cada invitación a orar ahora por la iglesia y el papa hará una oración dios omnipotente y eterno que en cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones vela solicito por la obra de tu amor para que la iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre por jesucristo nuestro señor amén pedimos ahora por el papa oremos también por nuestro santo padre el papa benedicto para que dios que lo llamó al orden episcopal lo asista y proteja para bien de la iglesia como guía del pueblo santo de dios dios todopoderoso y eterno cuya sabiduría gobierna todas las cosas atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al papa para que el pueblo cristiano gobernado por ti bajo el callado del sumo pontífice progrese siempre en la fe por jesucristo nuestro señor amén a continuación oramos por todos los ministros y los fieles oremos también por todos los obispos presbíteros y diáconos y por todos los miembros del pueblo santo de dios dios todopoderoso y eterno cuyo espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la iglesia escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente la vocación a la cual se le ha llamado por jesucristo nuestro señor amén por los catecúmenos oremos también por nuestros catecúmenos para que dios nuestro señor los ilumine interiormente les abra con amor las puertas de la iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a cristo nuestro señor dios todo poderoso y eterno que haces fecunda tu iglesia dándole constantemente nuevos hijos acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos para que al renacer de la fuente batuismal sean contados entre los hijos de adopción por jesucristo nuestro señor por la unidad de los cristianos oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en cristo para que dios nuestro señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido dios todo poderoso y eterno que has reunido a todos tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda mira con amor a tu rey que sigue a cristo para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen en una sola iglesia a los que consagró en un solo bautismo por jesucristo nuestro señor amén por los judíos oremos también por el pueblo judío el primero a quien dios habló desde antiguo por los profetas para que el señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres dios sonipotente y eterno que confiaste tus promesas a abraham y su descendencia escucha con piedad las súplicas de tu iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención por jesucristo por jesucristo nuestro señor amén por los que no creen en dios oremos también por los que no admiten a dios para que por la rectitud y sencidad de su vida alcancen el premio de llegar a él Dios todopoderoso y eterno que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti concédeles que en medio de sus dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como dios y padre de todos los hombres por jesucristo nuestro señor amén por los gobernantes oremos también por los gobernantes de todas las naciones para que dios nuestro señor según sus designios los guíen los guíen sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres Dios todopoderoso y eterno que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos asiste a los que gobiernan para que por tu gracia se logren en todas las naciones la paz el desarrollo y la libertad religiosa y la libertad religiosa de todos los hombres por jesucristo nuestro señor amén terminamos pidiendo por los atribulados oremos hermanos a dios padre todopoderoso por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado para que cure a los enfermos de alimento a los que padecen hambre libere de la injusticia a los perseguidos redima a los encarcelados conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados proteja a los que viajan y de la salvación a los moribundos dios todopoderoso y eterno consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia por jesucristo nuestro señor amén termina la primera parte de esta celebración que es la palabra la palabra que hemos escuchado y palabra también que hemos nosotros elevado y vamos a participar ahora en el segundo momento que es la adoración de la santa cruz recordamos que en los templos no hay sagrario estamos celebrando la muerte de nuestro señor esa presencia viva de jesucristo en el sagrario no la tenemos lo que hoy se adora es al crucificado el papa se desciende de la sede y se acerca entendemos que va a ir hasta el lugar de de la donde la sede donde se va a adorar a cristo el crucificado en el presbiterio le acompañan los le preceden los dos diáconos cardenales y detrás del papa los dos maestros de ceremonia y también quien lleva el libro los acólitos que llevan el libro de las oraciones como saben el cristo el crucificado seguirá descubriendo paulatinamente para la adoración hay varias maneras de poder hacerlo vamos a ver cuál es la que ha escogido el santo padre los encargados de la liturgia ya está en el alto del presbiterio bajo el baldaquino de bernini y procesionalmente acercan ahora mismo la cruz con dos ciriales en procesión tapada con un paño rojo por el centro por el centro de la basílica la trae un diácono acompañado también de un maestro de ceremonias de nuevo lo resalto para que caigan en la cuenta de nuevo el silencio un silencio que no podemos dejar lógicamente en la radio pero que se percibe sin duda alguna también por nuestros oyentes o los que están viendo estas imágenes a través de nuestra página web www.radiomaria.es los que tengan esas imágenes pueden ver ahora en una imagen desde el alto el papa está justo encima de la tumba de san pedro ese semicírculo abierto que ven en la parte delantera del altar es el que da acceso a la tumba de pedro desde ahí se puede bajar luego hay otra zona los escabis todavía un poco más profunda de más dificultoso acceso pero sobre pedro se va a adorar ahora la cruz recordamos que él también fue crucificado pero no dijo no ser digno de hacer de morir de la misma manera que nuestro señor y fue cabeza abajo ha llegado de la cruz hasta donde está el santo padre y poco a poco se irá descubriendo para la adoración se muestra se muestra el pueblo la cruz la han descubierto el primer brazo el papa el papa ahora nos invitará excels 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 la liturgia en español traduce mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo responde responde el coro con toda la asamblea venite adoremos venid adorarlo será nuestra respuesta con toda la se mostraba la cruz al pueblo de Dios con ese brazo descubierto en latín el diácono nos invita a todos a arrodillarnos para adorar al crucificado doblemos la rodilla flectamos ya levantémonos nos indican en latín el diácono para continuar el segundo paso el Papa ha descubierto el segundo brazo de Cristo mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo venid a adorarlo el diácono el diácono de nuevo lo ha mostrado elevándolo a todo el pueblo de Dios lo vuelve a acercar al lugar donde está el Papa para adorarlo nuevamente se nos invita a arrodillarnos se nos invita a levantarnos y ya ha sido completamente descubierto el crucifijo el crucificado mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo venid a adorarlo al menos la salvación del mundo con la salvación y el sobrevivibil parti del mundo y el salvación le Noveno el Papá y el action nos invita el기로 El diácono mostraba, una vez más, el Cristo al pueblo de Dios. Se lo entrega al Santo Padre y se nos invita de nuevo a ponernos de rodillas. Se nos invita a ponernos en pie y a continuación se va a realizar, digamos así, como un momento. Es imposible que pase toda la Basílica Vaticana delante del Crucifijo, pero sí se invitará a que algunas personas adoren ahora. Lo harán después todos juntos en un momento, pero el hacer esa adoración personal se ha colocado en un pedestal el Crucifijo, se ha puesto un candelabro a cada uno de los lados. Y se invita al Bábal, le están explicando ahora mismo, le recuerdan, que hace primero la genuflexión, lo hace en estos instantes, primero se adora con la genuflexión y luego también se venera la cruz. Digamos que hoy es el único día del año, esta mañana, que se adora la cruz con la genuflexión. No hay sagrario, digamos, no tenemos al Dios verdadero y adoramos la cruz, porque nos recuerda, estamos adorando al Dios que salva a Jesucristo muerto y resucitado por nosotros. Es el único día del año que se realiza este gesto en el cual, pues es una manera de decir, ¿a quién adoras? A Dios. No a un muerto en la cruz, sino a un Dios vivo, porque Jesucristo sí murió, pero resucitó, como mañana por la noche lo celebraremos. Y desde ahí que este es un signo, mañana, esta noche, cuando los que nos sintonizan, si tienen posibilidad de salir, entiendo que los enfermos están con nosotros porque no pueden ir a los templos, pero no se escandalice nadie si ven personas, el sacerdote, que hace la genuflexión delante de un crucifijo, porque no hay sagrario. Los sagrarios están abiertos, de alguna manera diciendo que está vacío, como el sepulcro. Bueno, pues el sagrario abierto nos dice que no hay eucaristía, que el Señor ha muerto, y adoramos a aquel que ha dado la vida por mí, a Jesucristo, en la cruz. Le han acompañado al Papa hasta la sede, y ahí también le dan la oportunidad para que pueda orar, adorar, mientras que otras personas participarán en ese gesto. Le han descalzado al Papa, si esto lo hicieron el año pasado también, ahora el Papa descalzo, sin los zapatos, sin las zandalias de Pedro, de San Pedro. Las cámaras nos dan esa escena para que caigamos en la cuenta, de que el Papa descalzo, ha ido hasta la sede para descalzarse, vuelve de nuevo al altar, y ahí el Papa hará ese gesto de humildad, digamos así, de gesto de desvestido, viene sin la casulla, se ha despojado de la casulla, se ha despojado de los zapatos, y ahora vuelve a ascender por las escaleras hasta el Cristo que había dejado, y ahora lo besa, y vuelve a hacer la genuflexión. Se queda el Papa un momento orando de rodillas, sujeto, apoyado en la cruz. Vemos que se levanta bien el Papa, tiene edad, pero gracias a Dios también salud. Acompañado de Monseñor Guido Marini, el otro maestro de ceremonias polaco, se retira de nuevo a la sede, después de hacer este gesto de despojarse y de acercarse ante el crucificado, que está así también expuesto a la mirada, desnudo, expuesto a la mirada, las burlas como en el Calvario de todos aquellos, pues el Papa también ha querido así acercarse, como lo harán ahora después los cardenales, los arzobispos y los obispos, también se acercarán a adorar al crucificado. A los enfermos que estáis en las casas, os invitamos también, seguro que tenéis, un crucifijo, pues que este es el momento también, que lo cojáis en vuestras manos, los presos que escucháis desde las cárceles, si lo tienes, aunque no tengas más que el de tu pecho, en la cruz, la medalla, o una estampa por lo menos, este es el momento también pues de besar, de besar ese Cristo, aquella persona encarnado, el Dios vivo y verdadero encarnado, que ha venido para salvarme, para darme la libertad, para librarme de la esclavitud del pecado. Y se me invita a que yo así también lo adore, es reconocer, caer en la cuenta. La muerte de Cristo no ha sido inútil, sino que me trae la salvación. Su sangre lava, limpia mis pecados. Empieza el coro a cantar los improperios, se le llama así. Y mientras que cantan los improperios, se acercan los cardenales, el decano, todos ellos, uno tras otro, se acercan, hacen la genuflexión y besan a Jesucristo crucificado. Vamos a escuchar estos improperios, y también cada uno donde os encontréis, dar ese beso de adoración a Cristo que ha muerto por nosotros. Jesucristo crucificado. Jesucristo crucificado. ¡Gracias! 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 Vamos a también traducirles los improperios, también vamos con la ayuda de Juan a dar también en estos momentos, como luego durante la comunión, posibilidad a la participación de nuestros oyentes, los que están escribiendo a directo arroba radiomaria.es o en el Facebook de Radio María España. Juan, ¿nos lees alguna participación en un canal o en el otro? Y yo también traduzco los improperios. Pues sí, Padre, en directo arroba radiomaria.es nos escribe Emerita Ríos, nos escribe Hermanos en Cristo, hoy nuevamente nos sentimos unidos como cristianos al recordar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Radio María España por conectarnos desde Panamá con el Vicario de Cristo. A todos los cristianos que siguen esta transmisión, feliz Pascua de la Resurrección. Saludos desde Panamá, Emerita de Tejada. Y en el Facebook, Fernando Díaz Fernández escribe, si mi reino fuera de este mundo hubiese luchado, pero mi reino no es de este mundo, yo no encuentro en él ninguna culpa y sin embargo cargo con la nuestra. Fernando Díaz Fernández ha escrito en el Facebook en Radio María, ya saben, www.radiomaria.es y pueden pinchar en el icono de Facebook. Que nos digan siempre desde dónde nos escriben, porque es la fórmula también de ver el seguimiento de esta retransmisión. Siguen adorando uno tras otro, ahora mismo los cardenales que se están acercando, hacen la genufresión, besan al Señor y el coro estaba cantando. Ese pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿en qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. Cantos también. Griegos, Agios, Oceos. Santo es Dios. Agios, Incristos. Santo y fuerte. Agios, Tánatos, Eleison y más. Santo y mortal, ten piedad de nosotros. Yo te guié cuarenta años por el desierto. Te alimenté con el maná. Te introduje en una tierra excelente. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. ¡Gracias! 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 El canto está recordando todas las bendiciones de Dios, y la ingratitud de la respuesta del pueblo, a través de la historia de la salvación! ¡Gracias! 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 Adoraban al Señor después de los cardenales, ahora lo hacen unos seglares, representantes también de los cuerpos diplomáticos que están aquí presentes en la celebración. ¡Gracias! 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 Una pequeña representación también del pueblo de Dios. Nos vemos con sus smoking, medallas, bandas, cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Una pequeña representación del mismo, lo digo para las personas que no tengan acceso a las imágenes, las mujeres con mantilla negra, y una imagen insólita que se ve una vez al año. El altar, lo vemos ahora desde lo alto, el altar desnudo, el altar de la Basílica de San Pedro, que ahora los acólitos están comenzando a cubrirlo sencillamente con un mantel. Para el siguiente momento de esta celebración hemos vivido la celebración de la Palabra, hemos adorado a la cruz, y ahora comenzará la tercera y última de los momentos de esta celebración de la Pasión de Cristo. Será el momento de la Eucaristía. En este momento, el Santo Padre se acerca al altar. Es ayudado por los maestros de ceremonia. Y se sitúa frente al crucifijo al que hace la genuflexión. Sitúa el crucifijo frente al pueblo. En oración. El Santo Padre ha adorado de nuevo la cruz que se ha colocado justo delante del altar y se ha dejado con una vela a cada uno de los lados. Se dirige hacia el altar, donde traen ahora procesionalmente el Santísimo Sacramento, bajo palio. Dos ciriales. Dos ciriales. Dos ciriales, uno a cada lado. Las formas consagrados. Las formas consagradas. Que explicábamos al comienzo de la celebración. Que se consagraron el Jueves Santo, ayer. La celebración de la última cena. Y desde la reserva, desde el monumento, se trae hasta el altar. Los dos ciriales. Los dos cirios que estaban, que acompañaban la procesión, se van a colocar sobre el altar. Ven que todo es mucho más sencillo. No ha habido incienso ni para el Evangelio, ni en estos momentos. No son las siete candelabros habituales de este altar mayor, sino que son dos velas nada más. Es un signo sencillo para este momento de la distribución de la comunión en este Viernes Santo. Han acompañado también muchísimos sacerdotes con sotana y roquetes. Se están distribuyendo para poder también tomar en sus manos los copones y repartir la comunión en la Basílica de San Pedro. El copón se ha colocado en el altar sobre un corporal. Y ahora el Papa nos invitará a la oración para distribuir la comunión. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Se canta el Padre nuestro. 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 La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Hace las oraciones secretas del Santo Padre. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comulga el Santo Padre y comienza a distribuir la comunión también a los que le asisten. Primero lo hace con los diáconos y los acólitos. Mientras tanto, el coro va a cantar la antífona de comunión. Salmo 21. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo, como pago por mis pecados, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Salmo 21. 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 ¡Gracias! 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 El Santo Padre ha terminado de distribuir la comunión y ahora le recogen el Santísimo, el copón con el cual ha distribuido la comunión y de una manera, digamos así, no solemne, sencilla, como manda la liturgia, sin el palio, acompañado de dos ciriales, se retira el Santísimo Sacramento y el Papa se dirige a la sede, a orar, a dar gracias. Si te parece, Juan, podemos continuar con los oyentes que están escribiendo a directo arroba radiomaria.es y también los que están escribiendo en el Facebook Radio María España. En este caso, varios mensajes desde el Facebook. Nos escribe Adolfo Jaén Cortés. Saludos desde Santiago de Veraguas, en Panamá. Estamos en sintonía. Nos escuchan nuestros hermanos desde Panamá. También Eduard Sosa nos escribe, gracias por tan hermosas imágenes transmitidas y conectarnos con nuestro Santo Padre y toda nuestra Iglesia Universal. El Señor les bendiga infinitamente, escribe Eduard desde Movil, Alabama, en Estados Unidos. Y también nos escribe a través del Facebook Roque Pérez Rivero. Dice, muchas gracias y saludos desde Canarias, España. No desprecies a esa persona. Cristo dio su vida también por ella. No juzgues a esa persona. Cristo dio su vida también por ella. No critiques a esa persona. Cristo dio su vida también por ella. No odies a esa persona, Cristo dio su vida también por ella Es el comentario de Roque Pérez Rivero que nos escribe desde las Islas Canarias Una manera muy hermosa de hacer ver, como muchas veces nos decía la madre Teresa de Calcuta Ver a Cristo en el prójimo, en los pobres lo veía ella Y en ese prójimo, hoy también tenemos que ver al Crucificado A Cristo, a nuestro hermano, ver a nuestros hermanos a Jesucristo Agradecemos mucho a todas las participaciones en esta retransmisión que estamos llevando en directo Cuando son las 19, las 7 de la tarde, 7 y 16 minutos en España, en la península Una hora menos para los que nos estaban ahora mismo mencionando desde las Islas Canarias Esa diferencia horaria que tenemos con nuestros hermanos Y luego ya la diferencia, pues evidentemente es mucho mayor En Panamá ahora mismo son las 12 del mediodía y 16 minutos con esas diferencias horarias Pero unidos en la misma fe, celebrando la muerte, la pasión de nuestro Señor Que como comentaba el predicador del Santo Padre, Raniro canta la mesa en la homilía Pues esa es de donde nos ha venido la vida, la purificación, la salvación, la sanación Se pone en pie el Santo Padre, le conozcan el solideo Y ahora la oración final y la oración sobre el pueblo Hoy no hay bendición Oremos Oremos Dios, todopoderoso, rico en misericordia Amén Amén El diácono El diácono nos invita para que nos inclinemos para recibir esta bendición oración sobre el pueblo Que tu bendición Señor descienda con abundancia sobre este pueblo Que la celebración de la muerte de tu Hijo con la esperanza de su santa resurrección Venga sobre él tu perdón Concédele tu consuelo Acrecienta su fe Y consolida en él la redención eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Y en el mismo silencio con el que entraba el Santo Padre Con ese mismo silencio También se retirará el Papa Silencio en toda la celebración Han visto que el canto también era mucho más sobrio No ha habido órgano No hemos visto, no hemos oído tampoco las trompetas Que acompañan los instrumentos de aire en esta celebración Es una manera, todo ayuda, los signos, la sobriedad, la luz, las flores En este caso falta de flores Todo nos dice, ayuda a centrarnos en lo que estamos celebrando Se está organizando la procesión de salida Y así, de esta manera, pues en este silencio El Papa también abandonará La Basílica Vaticana Vamos a despedirnos Nosotros también Agradecer a todos los que nos han acompañado Durante esta celebración Que empezaba a las cinco de la tarde Hora romana Y que durante estas dos horas y veinte minutos Pues hemos sin duda alguna todos disfrutado Palabra de Dios abundante Que hoy se ha proclamado La lectura de la pasión Hemos orado Hacen la genuflexión ahora mismo el Papa Mirando al Cristo que ha quedado en el presbiterio Y se sube a esa pequeña plataforma Con la cual es retirado Se retira a la sacristía Decíamos que la celebración tenía estas partes La liturgia de la palabra En la cual hemos escuchado Meditado la pasión de Cristo La oración universal Que de una manera muy especial hoy también Con esas diez peticiones Diez grandes intenciones De la iglesia También hemos orado La adoración a la cruz Que es uno de los momentos también centrales De esta celebración En el cual Pues Cristo ha sido presentado Al pueblo de Dios Y lo hemos adorado Y finalmente Concluía con la recepción De la Eucaristía Recibíamos al Señor Y así en silencio Queda la iglesia De nuevo el sagrario vacío Esperando Esperamos Con María Esperamos con María Por las calles de muchas ciudades Habrá procesiones Bueno pues es una manera también De acompañar al Señor Y lo mejor que podemos hacer También es oración Retirarnos Lectura Volver a leer La pasión de Cristo Recogimiento Hasta la noche Mañana lo viviremos Con especial intensidad De la mano De nuestra madre Esperando La noticia Estamos en un medio De comunicación Que comunicamos Buena noticia Y la mejor De las noticias Que transmite Radio María Es precisamente La resurrección De Jesucristo Bueno pues Esa noticia La esperamos Mañana A la noche Que la queremos Compartir con todos ustedes A partir de las Nueve De la noche Hora romana Comenzará Esa vigilia Pascual Todavía Esta noche El Papa Irá al Coliseo A partir de las Nueve De la noche Hora romana Estaremos con el Papa Para transmitir El Via Crucis Que una Familia Un matrimonio De focolares Han Escrito Han Pues Confeccionado Han meditado Para que pueda ser así También esta noche Compartido Con todos los que Acudirán al Coliseo O los que Lo seguiréis A través de Radio María Muchísimas gracias A los que habéis Colaborado En esta retransmisión A todos los Televidentes De Popular TV A los De Murcia A todos los que Nos estáis También acompañando Desde Hispanoamérica Radio María De Uruguay De Panamá Y todos los Desde cualquier Parte del mundo También Os habéis Unido A esta retransmisión Que Dios Os bendiga Y En este silencio Y recogimiento Nosotros también Nos dispondremos Después Para el Via Crucis Ya los N него Pero No No liquids